Muchas gracias Señor Gracias Señor Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Como el sandista clamó en su adicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de palomas No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar 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 Hay situaciones difíciles de entender Él no te va a fallar Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor ¿Cómo el sanista clamó en su aflicción? Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Gracias Señor Por estos años de ministerio Porque tú nunca me has dejado Por eso hoy te doy a ti la gloria y el honor Porque tú has sido fiel conmigo Gracias Jesús I'm you I'm you I'm you I'm you I'm you CC por Antarctica Films Argentina